Lo que nosotros venimos llevando adelante desde la oficina es lo que tiene que ver con la recepción de la documentación que tiene que presentar aquel vecino que quiere acceder al beneficio de la tarifa social. Esto se está realizando también en la usina, pero bueno, a veces han tenido algunos inconvenientes y lo que hemos tomado es la decisión de llevar adelante ya te digo, la recepción de la documentación a fin de poder presentar con posterioridad en la OCEBA, que es el organismo de control de energía, que es en definitiva quien otorga el beneficio al ciudadano en la ciudad de Mar del Plata, y después hacer un seguimiento de ese trámite a fin de poder confirmar que el trámite está otorgado. ¿Y qué requisitos se deben cumplimentar y documentación a presentar? En principio y a grosso modo tiene que ver con no superar dos salarios mínimos vitales y móviles, no ser titular de más de una vivienda, no tener un auto con no menos de 10 años de antigüedad, es decir, de 10 años para atrás tienes el requisito, o aquellas personas que tienen discapacidad o que el personal del servicio doméstico. ¿Qué representa en caso de aprobarse la solicitud en porcentajes la tarifa social eléctrica? Mirá, la tarifa tiene una reducción de casi el 60% en un consumo de hasta 150 kilovatts. Entre 150 y 300 kilovatts tiene una reducción de un 35-40% y pasados los 300 kilovatts de consumo, cada 100 kilovatts más o menos es un descuento del 6%. La realidad es que al comienzo de este año por ahí fue bastante voluminoso las solicitudes porque se habían eliminado todas las tarifas sociales y hubo un nuevo cruzamiento de datos, entonces mucha gente se había quedado sin tarifa. ¿Qué cantidad de beneficiarios hay en el distrito? Mirá, tenemos alrededor de entre 5.000 y 6.000 personas creemos que cuentan con el beneficio sobre casi 40.000 medidores que hay instalados. Pasa que hay mucha gente que por ahí queda fuera del beneficio por cuestiones que tienen que ver con formalismos, como por ahí no ser los titulares del medidor, aquellos que se encuentran alquilando y el medidor queda en cabeza del propietario. Pero, digamos, surgen diferentes cuestiones que hacen que mucha gente no pueda acceder al beneficio. ¿Qué lugar, día y horario se puede hacer el trámite en esto, Miquel? El trámite se puede acercar a la oficina en horario de atención al público de 8 a 14 horas, de lunes a viernes. Nosotros de acá le brindamos toda la información de la documentación que tienen que traer, le facilitamos el formulario para que lo suscriban y lo presentan nuevamente acá en la oficina y nosotros cada 15 días estamos viajando a la ciudad de Mar del Plata a presentar las planillas. La realidad, te aclaro, es que ha menguado muchísimo la solicitud y hoy por ahí no tenemos una gran demanda de esto, pero bueno, es un servicio que le estamos brindando a la comunidad y está bueno aprovechar, digamos, la oportunidad para difundirlo.